Este es el programa número 1100 de Simplemente Corrientes que lo estamos presentando desde el Parque Mitre y lo hacemos con dos cariños muy muy especiales para un pequeño recién nacido que se llama Genaro Sánchez Caram un cariño para él, para los flamantes papás Valeria Caram y Gonzalo Sánchez un cariño muy especial para los abuelos, especialmente a los abuelos Cristina y Martín Caram y que sea con mucha salud y mucha felicidad el otro saludo es para Pedro Morales que acaba de cumplir años y nosotros los saludamos con mucho cariño al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, agradecemos por supuesto y también a nuestros señores auspiciantes que confían en la propuesta de Simplemente Corrientes Gracias por ver el video ¡Gracias!